Residentes de la frontera de Sonora han tomado conciencia sobre la necesidad de lograr un mejor aprovechamiento del agua en las ciudades y en el sector agrícola. En el marco del Día Mundial del Agua, ciudadanos y autoridades de San Luis Río Colorado aplican medidas y plantean otras a corto plazo sobre el tema. El organismo operador de agua promueve el Hidrotón 2017, mediante el cual estudiantes de escuelas de nivel básico se comprometen a generar un ahorro del recurso hídrico durante el año. El personaje Gotita estimula a los niños con actividades didácticas, además de invitarlos a usar solo el agua necesaria, mientras realizan actividades como lavarse los dientes o bañarse. El Distrito de Riego del Río Colorado cuenta con una dotación de 1.850 millones de metros cúbicos anuales de agua dulce de ese afluente, el cual surte a ciudades de Sonora y Baja California y al sector agrícola. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.